Ya viene otro regalo gracias a Perú Techa Vamos a seguir bailando Vamos a seguir chaleando esta noche Chelito Lenglen Mi amigo Gracias Chelito Lenglen Gracias a ti que estoy acá Con la mano para arriba Oye papujo Hermana Hermana Mi tristeza Tú que comprendas Mi tristeza Y lo que en mi soledad Te deja A las estrellas De hoy tiempo De que mi amor se mató Con la forma para mí Yo no puedo O dirá Que mi amor se me echó Tu recuerdo como Yo no puedo O dirá Que mi amor se alegró Y 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 mi amor se alegó Y mi amor se alegró Música ¿Dónde están mis cabidos que no los veo? 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 ¿Dónde están mis cabidos? ¿Dónde están mis cabidos que no los veo? ¿Dónde están mis cabidos que no los veo? ¿Dónde están mis cabidos? ¿Dónde están mis cabidos que no los veo?